Bueno, aquí hay otra... ¡Ah! ¡La puta madre! ¡No! ¡Se me abrió la porno! ¡Digo! ¡Ahí! Joderme, poquito más y me censuran el video. ¡Pajé! ¡Tamari! ¡Pajé! Que te salve Dios, porque yo no. Yo me largo. A ver, bro. ¡Con su puta madre! ¡Ayuda, güey! ¡Ahí! Gracias. Gracias, perro. Te debo una. ¡Pajero, men! ¡Qué pajero! ¡Pajero, men! ¡Pajero, men! ¡Ah, bro! ¡Esta era mi baja! ¡Me voy a aventarle! ¡Oh! ¡Dir, men! ¡Judir, men! ¡Judir! ¡Judir, bro! ¡Judir, bro! ¡Le di sin querer, eh! ¡Judir, bro! ¡Judir, men! ¡Judir! ¡Judir, men! ¡Judir! ¡Lol! ¡Wee! ¡Weey! ¡Le di sin querer a la winch, eh! Joder, men, ya levanta Men, men Nos van a matar Y ya madrón a Eros Men, desde mis perspectivas No es un negro, es un gnomo feo Hijo de su puta madre, Slenderman No mames No, ya valió Ya, ya, mira, come Hace masaje en la espalda Aguanta, güey Tengo que censurar eso Espero que por tu pinche gif de H No me, no me quieran joder el puto video, eh Jodereros Está bien, pues, irá Voy a hacer mi obra buena del día Y regreso por ti, papu Joder, men, bueno Al menos lo intente Hijo de su puta madre Viene el tank No, bro, ¿por qué me sigue a mí? Sigue a Nick, sigue a Nick No, 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 no Hijo de su puta madre Putos zombies Putos zombies culeros Hijo de golpes Putos zombies F1, papu F1 Me, te lo mereces, perro Ya me están regañando por gritar mucho Por gritar como niño rata Ok, men, ahora sí hay que darle Y una, y una Cuidado, bro Joder, men, joder, men Joder, men, eh A huevo Pero que troll soy, la puta madre Voy a acomodar la lata Y que alguien vaya a abrirle al tank Si es la que se espera el chaval Le voy a quemar todas las putas patas Espero, y no, no me jodan Qué pendejo, güey Ay, qué pendejo, güey De hecho, bro Bro, pensé que yo iba a sacar el tank Cuando saliera el tank Va a prender la lata Pa' quemarlos un poquito Pero, pero creo que no me salió el chiste Ok, ok Abre, abre Le aviento vomito Joder, men F1, papus Ahorita va a pasar esta en cortina, bro Y seguirle con la otra Listo, men Ahora sí hay que hacer rush, men Men, men, apurense que estoy solo y me van a violar Me van a hacer un, un, un anal, güey Ahora sí, mono peludo Estás tú sola Mejor ponte vacelina, hijo de puta Joder, bro, poco más Poco más se me violan, eh Gracias por la ayuda Lol, pero no tenían el ogro Que loco No olviden en suscribirse Callate pendejo de mierda Suscríbanse a mi canal Condorito lo cuendo Oye, yo estaba diciendo eso De pasada también se suscriben a mi canal XT Y a mi sexy canal D No se suscriben XT Puta madre, no me dejan promocionar a mí Ya dilo pues, Maxa Ya saben, pajeros, se suscriben Ya bajo el puente corran a la verga Puta madre Cúrate, noob, cúrate Cúrate, bro No vas a llegar Joder, men Por, por pajero Por pajero Te mereces a Zamolo, bro Qué salvada Qué salvada, por Dios Ahí bien, Condorito A ver, pobre de ti Pero bien, Condorito Te amo ¡Suscríbete al canal!